A ver si ¿Cuando tarda en ponerlo? Si ¡Ojo! 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 ¡Lo que hemos visto! ¡Señores! ¡Buah! Ahí no sabemos si le habia jugado los nervios o que Nunca habia visto una jugada así ¡No! Me enganchó una oreja ahí Vamonos de aquí ¿Tenemos inhibidor? Por aquí Por aquí Un, dos, tres Láser ya, ya saco Aquí están todos, todos Joder, me cago en Dios Los cuatro de frente, vaya Soy el afortunado ¡Ojo! 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 ¡A tomar por culo! ¡Bien borrado, ahí! Voy a coger las Oculus, me cago en la puta A ver, voy a poner más luz por aquí A ver, voy a poner más luz Toma, ya está No, pero hay que matarlos, Víctor, hay que matarlos Pero si no me has dicho que estaba tirado ¿Sí? No, vamos, no lo he oído yo Hay uno en mi sensor Y ahora el otro va a entrar por el otro sitio, Víctor Y los dos, ya, ya Toma, castaña Toma Buena, buena Qué buena, sí, señor No, ven aquí, choca 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.